Las protestas contra el gobierno venezolano comenzaron en abril pasado con la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, acusando al Tribunal Supremo de Justicia de haber perpetrado un golpe de Estado con dos sentencias que despojaron al legislativo de sus atribuciones. En siete semanas, las marchas han sido impedidas por la policía, que ha usado un arsenal de bombas lacrimógenas, chorros de agua y perdigones para dispersar a los manifestantes. El 24 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que amenaza a ocho alcaldes de Caracas y de las regiones de Miranda y Mérida en caso de negarse a impedir el bloqueo de calles por manifestantes en sus municipios o si se niegan a colaborar con el restablecimiento del orden en las protestas. Los alcaldes opositores aseguraron que defenderán el derecho a manifestarse de sus comunidades al rechazar la amenaza del tribunal. La oposición anunció que continuará con las manifestaciones y convocó a una marcha este viernes 27 de mayo hacia el Paseo Los Próceres, en el suroeste de Caracas, luego de que en una manifestación en la zona residencial del Saladillo, una brigada de la Guardia Nacional disparó en el pecho al estudiante Adrián Duque, quien murió después de ser trasladado a un hospital. Las protestas que comenzaron el 4 de abril pasado han dejado hasta el momento un saldo de 58 víctimas tras la muerte de Manuel Sosa, de 33 años, ocurrida en el estado de Lara, en el occidente del país, durante una manifestación la noche del 25 de mayo. Con información de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.